Present day, present time Y no pareces entender Honesto parecía ser Los miedos que viven en ti Susurran que quieren salir Sabes que pueden lastimarte Sabes que mucho puede importar Y no lo puedes ni sentir Voy cayendo, falleciendo He perdido todo No parecías engañar Pero lo pude adivinar Y todo lo que pude ver Mi sonrisa logro encender Sabes que no quise herirte Sabes que mucho puede importar Y no lo puedes ni sentir Voy cayendo, falleciendo Voy hundiéndome Quiero vivir Voy viviendo Perdiendo todo Voy muriéndome Quiero vivir Voy No 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 Gracias por ver el video Voy cayendo, falleciendo, voy llumiendome, quiero vivir Voy hiriendo, perdiendo todo, voy muriéndome, quiero vivir Voy cayendo, falleciendo, voy llumiendome, quiero vivir Voy hiriendo, perdiendo todo, voy muriéndome, quiero vivir